Vosotros, el fútbol de verdad, se vive diferente, tiene un color especial Sin cobrar tantos millones con la misma calidad, luchando por un sueño que se haga realidad Cataluña Fútbol viene pa' representar, que el barrio y sus diamantes ya no paran de brillar Let's go! Cataluña Fútbol, suena solo 20, Cataluña Fútbol, todo lo que sientes Cataluña Fútbol, fiel a nuestro oyente, Cataluña Fútbol, pa' toda la gente Cataluña Fútbol, suena solo 20, Cataluña Fútbol, todo lo que sientes Cataluña Fútbol, fiel a nuestro oyente, Cataluña Fútbol, pa' toda la gente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Cataluña Fútbol Estamos, que no paramos, cada día queremos más Y por ello mismo ayer miércoles volvimos a viajar, a conocer un nuevo destino, a nuevos protagonistas En este caso nos desplazamos hasta Sansebría de Vallalta, un pueblo que no llega a los 4.000 habitantes Y que se encuentra situado en el interior de la comarca del Maresma Allí vivimos en directo el partido amistoso que enfrentó al equipo de casa, al club de fútbol Sansebría de Vallalta Y al Aquautel Fútbol Club, conjunto de Pineda de Mar Dos equipos de cuarta catalana y que precisamente se volverán a ver las caras a lo largo de esta temporada Ya que ambos se encuentran encuadrados en el grupo 5 de la categoría Ayer fue el Aquautel el que se llevó el gata al agua después de vencer por 0 a 2 en un día histórico para el club de Pineda de Mar Ya que esta temporada será la primera vez en su historia que cuente con un primer equipo Y anoche pudimos ser testigos del primer triunfo en toda su historia Aunque se tratara de un duelo de carácter amistoso La fecha de ayer, 23 de septiembre de 2020, quedará guardada para siempre en los anales de la historia del club Por su parte el Sansebría de Vallalta tampoco se queda corto De hecho, el mundo del fútbol ha estado ausente durante muchos años en el pueblo Hasta que la temporada pasada se produjo la refundación del club Este curso será el segundo del primer equipo en cuarta catalana Tras terminar decimoprimero en su regreso a la competición el año pasado Sansebría de Vallalta hueve a sonreír y nosotros evidentemente nos alegramos por ello Un encuentro como hemos podido ver en algunas de las primeras acciones Que comenzaría con un claro dominio del cuadro visitante Llegando con facilidad al área contraria No obstante, sería el Sanse el que dispondría por mediación de Diego De una de las ocasiones más claras del primer tiempo Con ese disparo que tapa muy bien el portero visitante Y poco después, llegaría el primer gol de la noche Pase el largo para Kevin El jugador del Aquatel ve la salida del portero Y con mucha clase, se saca esta vaselina para establecer el 0-1 en el marcador Vemos aquí el gol repetido El equipo local entrenado por Dani Casals intentó reaccionar de seguida De nuevo es Diego, el hombre más incisivo de los suyos en la noche de ayer Quien lo intenta con un disparo cruzado que despeja muy atento de nuevo el portero Otra más y de nuevo Diego como protagonista Rápida transición del Sansevriá y el disparo que se va afuera Eran los mejores minutos de los locales Y poco después, llegaría el segundo gol del partido Penalti a favor del Aquatel Y Mamedi desde los 11 metros Engaña al portero local Anotando el 0-2 Sin duda que fue un jarro de agua fría para el Sansevriá Que pasó en pocos minutos de rozar el empate a verse con un 0-2 en contra Y justo antes de irnos al descanso Nueva ocasión para el cuadro local Con ese centro desde la derecha Y la pelota que no acaba en gol por muy poco Tras la reanudación se vio un partido muy competido e intenso Con un Sanse que salió a por todas desde el inicio En busca de ese gol que pudiera meter al equipo en el partido Aquí vemos una primera ocasión con el disparo cruzado que se va afuera Otra más, centro desde la derecha Y el portero visitante que no consigue atrapar el balón en primera instancia Y tiene que ser su compañero El que se quite la pelota de encima Un primer tramo del segundo tiempo Que se convirtió durante varios momentos en un auténtico corre calles Con los locales volcados al ataque Y el cuadro visitante entrenado por Raúl Rubio Buscando sentenciar el partido a la contra Ocasión para el Acuatel con ese chut de falta que se va afuera por milímetros El equipo local seguía persistiendo Y es ahora ese remate tímido de cabeza Llegada del Acuatel, jugada personal de Alex Y el disparo cruzado con la derecha que se marcha afuera Avanzada la segunda parte Los dos equipos se quedaron en inferioridad numérica Después de que la colegía del partido expulsara a Dani Jugador local Y a Alex, futbolista del Acuatel Tras un rifi-rafe entre ambos Nueva ocasión para los de negro Con ese churraso desde la frontal del área A medida que nos acercábamos al tiempo reglamentario Los minutos finales se convirtieron en eternos Imágenes como esta Se repitieron en más de una ocasión Con jugadores por ambos costados Sufriendo el cansancio y la fatiga típica De estos primeros partidos de pretemporada Aún habría tiempo para más En una de las últimas jugadas del partido Y la ocasión del conjunto visitante Con un nuevo intento de vaselina Que se marcha por encima del larguero Al final victoria por 0-2 del Acuatel Que se estrena en esta pretemporada Con un triunfo de prestigio Mientras que el Sansebriá suma su primera derrota Después de tres partidos disputados Tras vencer con anterioridad al Tordera B por 3-2 Y al Llamaneras B por 2-1 Al término del encuentro hablamos con Coutayel Boiro Segundo entrenador del Sansebriá Y con Raúl Rubio, técnico del Acuatel Los escuchamos Bueno, han sido dos equipos jóvenes Un partido bastante disputado Ya que el Acuatel es la primera temporada Y es un equipo nuevo Con muchísimos jóvenes El Sansebriá igual Y bueno, se han visto dos equipos muy fuertes Lástima que han tenido bastantes errores Por parte del Sansebriá Y a eso lo ha hecho más fuerte el Acuatel Pero vemos que son dos muy buenos equipos Bueno, hemos tenido bastantes más ocasiones que el Acuatel Pero bueno, ellos han sabido materializar Las pocas que han tenido Y a nosotros nos ha costado Y claro, cuatro que fallas tú Una que llegan ellos y la meten Nos ha faltado más acierto de cara a portería Bueno, este año se ha formado un equipo muy joven Con algunos veteranos Para que aporten un poquito de experiencia dentro del campo Y bueno, tenemos un equipo para esperar a estar entre los cinco primeros Y a raíz del trabajo Si podemos estar más arriba todavía Pues para nosotros sería un buen logro ya Estar de media tabla para arriba Sí, por supuesto Sabemos que Sansebriá es un pueblo Con muy pocos habitantes Y hemos estado bastante años aquí sin equipo Y hoy en día que lo tenemos Pues claro, la gente del pueblo Aprovecha para venir Ver el fútbol Ver el equipo del pueblo Y ver que se está haciendo algo bonito Y que se está trabajando para ello Sí, así es Así es Muy contentos por la victoria Pero sobre todo por la dinámica del equipo Y porque bueno Al final el primer partido sí que fue un poquito Bueno, de toma de contacto Por lo tanto no era muy No se pueden sacar muchas conclusiones En el cual perdimos también 3-4 en el último minuto Pero bueno Que no era un partido en el que puedo decir que estuviera contento Pero la semana pasada Contra un equipo Con un punto de vista superior A nosotros Como era el más nuevo Fuimos capaces de plantarle cara Hasta el minuto 89 Haciendo un fútbol extraordinario Pero bueno Al final no las metimos Ellos sí nos ganaron Y hoy bueno Hemos tenido la gran suerte De que estamos acertados Y el fútbol más o menos ha sido parecido Así que muy contento Nos está pasando siempre lo mismo Que yo creo que es un tema físico también Estamos empezando Y cuando el equipo se cansa Obviamente pues es más complicado Hacer nuestro fútbol Que no gusta jugar desde detrás Arriesgando mucho Pero los chavales se están metiendo mucho en la dinámica Y estamos muy contentos Porque bueno Hay veces que se pierden pelotas en zonas complicadas Y claro Te cuestan goles Y los chavales a veces Hay que darles a entender Que no pasa nada Porque se pierdan Porque al final Cuando uno arriesga Tienes esa posibilidad De que el equipo contrario Te pueda hacer una buena presión Y cogerte alguna pelota ahí Pero lo estamos haciendo bien Tenemos calidad suficiente Para poderlo hacer Obviamente si no la tuviéramos No lo podíamos plantear Porque sería un suicidio Pero estamos muy contentos Porque está saliendo bastante bien Y los chavales están muy comprometidos con la idea Y siempre me quedo con el fútbol que hemos hecho O sea A mí el resultado Y menos en pretemporada Me importaba bien poco Contento por la victoria Porque eso es Sobre todo por ellos Porque se nota que están mucho más animados Que salieron el fin de semana pasado Del campo de Masno Y eso es importante Para la dinámica mental de ellos Pero yo me quedo con el partido Con el fútbol Y con sobre todo Las partes en las cuales Hemos dominado de verdad Como tú decías En la primera parte sobre todo Y algún trámite de la segunda Pero sobre todo en la primera parte Hemos hecho un fútbol muy atractivo Que yo creo que con el tiempo Y con físicamente estando bien Seremos capaces de aguantarlo Más minutos Bueno A mí me lo explicaron Me pareció un proyecto muy interesante Aunque obviamente tienes que empezar En cuarta catalana Que bueno Es la categoría más baja Que hay en este En regional Pero bueno Me pareció interesante el proyecto Me lo explicaron Creí que tenía mucho sentido Porque al final El Aquatel es un club En el cual El fútbol base Está en auge Absolutamente Pero claro Al final lo que pasaba Es que salían juveniles muy buenos Y no sabía bien bien Bueno no sabía donde meterlos No Sino que no había ningún sitio Donde pudieran hacer Tenían que buscarse la vida Por todo el maresme Y bueno al final Creo que lo más coherente Era montar un primer equipo Que si subes una o dos categorías Ya te metes en segunda catalana Y ya es una categoría Pues razonable Para que quiera venir gente Tanto al primer equipo Como a los juveniles O a los infantiles Porque saben que tiene un primer equipo Pues que los pueda acoger después Entonces al final Con este proyecto Yo creo que al final Acabas atrayendo mucho más talento Tanto por abajo Como por arriba Entonces yo creo que está muy bien Y yo pues nada He tenido el placer de que me invitaran A unirme al proyecto Y estoy encantado de momento Bueno el objetivo Yo lo que quiero es divertirme Y que se diviertan O sea yo no tengo otro objetivo que ese Y por lo menos Por el feedback que me están dando los chicos Así está siendo A partir de ahí Pues intentar Dentro de esa diversión Competir lo máximo posible Que te creen menos ocasiones De las que nos crean Porque al final El fútbol que queremos hacer Pues limita mucho Pues el hecho de defender bien Pero bueno Vamos a intentar Trabajarlo lo máximo posible Para que nos hagan las mínimas ocasiones Pero la intención es de pasarlo bien Yo estoy convencido Que si nos lo pasamos bien Y jugamos bien al fútbol Tendremos muchas más opciones De ganar De ganar el campeonato O de simplemente subir Que puede ser una historia muy bonita Para la Coatel De ganar el campeonato De ganar el campeonato